Como parte del aniversario de los 104 años de vida institucional y 40 de vida universitaria de la Universidad Peruana Unión, los días 29 y 30 de abril se realizó la ceremonia de graduación de la promoción 2022 Just Updates, en el que se vivieron momentos de reflexión, alabanzas, gratitud y emoción. Se contó con la presencia del pastor Enzo Chávez, líder de la Unión Peruana del Sur, quien fue el encargado de brindar mensajes de reflexión. Hemos participado de una linda graduación. Realmente saber que la universidad sigue formando misioneros para el mundo, misioneros para servir en esta tierra y prepararlos para la vida eterna, realmente nos llena de mucha satisfacción. En un programa especial, los graduandos compartieron palabras de gratitud hacia sus padres por el esfuerzo y apoyo brindado en su etapa de estudios. Mis felicitaciones en esta hora a todo el grupo, a los profesores, a la Universidad Peruana Unión, que nos ha recibido con mucho cariño, con mucho amor. Los sueños de mi hija se han cumplido, se han realizado gracias a su ayuda. El cierre de estos dos días de celebración se hizo con la ceremonia de colación de grados y títulos, en donde 274 graduandos recibieron el grado académico de bachiller, título de segunda especialidad, el grado académico de maestro y de doctor. Asimismo, el reconocimiento a la excelencia académica de los egresados. Provengo de Ecuador, llegué hace cinco años acá y estoy eternamente agradecida con Dios y también por la oportunidad de poder estudiar en esta universidad, agradecidas con los maestros que siempre han inculcado valores y principios cristianos. Gracias por ver el video.